Tubas y Tubos, episodio 210. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de todo lo que rodea, la enseñanza de depresión de la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Hoy episodio 210 del jueves 13 de enero de 2022, dedicado a todas las personas que han padecido alguna vez una depresión más pequeña, más grande, ya que hoy es el Día Internacional de la Depresión. Así que mucho ánimo a todos y muchas ganas y muy buen humor para salir adelante de este problema. Y en el monográfico de hoy vamos a hablar sobre la importancia que tiene marcarse objetivos y trazar un plan para cumplirlos. Pero antes y como siempre, quiero recordaros que en cursos.avictuva.com podéis encontrar, por un lado, todo lo necesario para aprender, mejorar y disfrutar tocando la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Y por otro, también encontraréis formaciones enfocadas a mejorar en lo personal y en lo profesional con cursos de objetivos, productividad, marca personal para músicos, profesores, educación musical, etc. Así que darle un vistazo que está muy bien y ya no tardando, en apenas unos días estará disponible, yo creo, el nuevo curso que seguro os va a gustar mucho. Y ahora pasamos al tema de hoy, que es la importancia de marcarse objetivos. Y es que es muy común que al iniciar el año nuevo, pues todos nos propongamos conseguir cambios en nuestra vida, ¿no? Siempre queremos ir a mejor. Son lo que se conoce, los propósitos de año nuevo, que suelen ser, pues, ir al gimnasio, comer mejor, bajar esos kilitos de más, dejar de fumar, aprender inglés, etc. Y esto está muy bien, el problema es que la mayoría de las veces, pues, todo queda en papel mojado. La inmensísima mayoría de las veces. Y es que apenas pasan unas semanas, todo se complica y no hay muchas ganas de luchar por nosotros. Diversos estudios aseguran que cerca del 80% de la población abandona sus propósitos de año nuevo a la tercera semana de enero. Es decir, no llega a tres semanas desde que nos lo proponemos y se acabó. Y solo, que esto también es muy dramático, solo el 1,2% de la población alcanza los objetivos que se han propuesto. Las causas por las que esto ocurre son variadas, pero seguramente haya una que es recurrente. Y es que no se pone el foco en conseguir y perseguir los objetivos que queremos alcanzar para ese año, ¿no? O en nuestra vida. Y seguramente os preguntaréis cómo se consigue poner foco en algo que uno quiere. Bueno, pues la respuesta es bastante sencilla. Pagando el precio que eso conlleva. Y os preguntaréis, ¿y qué es eso de pagar el precio? Pues hacer lo que hay que hacer incluso cuando no nos apetezca. Eso significa pagar el precio. En música, pagar el precio es ir a estudiar tuba durante cuatro horas un domingo soleado. Cuando todo el mundo está de paseo o tomando unas cañas al solecito y a ti no te apetece en absoluto ir a estudiar tu instrumento. En mi caso la tuba, pero hay que hacerlo y eso es pagar el precio. Porque hemos de saber que para alcanzar algo que deseamos necesitamos realizar el aprendizaje que hay entre nuestro estado actual y aquello que queremos conseguir. Porque eso significa que hay un espacio en algo que no sabemos, ¿no? Significa pues estudiar más la tuba o aprender más sobre algo o realizar ejercicio o comer mejor. Ahí hay un aprendizaje desde un punto que es en el que estamos al que queremos llegar, ¿vale? Entonces esto significa que debemos crecer y desarrollarnos ya que literalmente nos vamos a convertir en otra persona. Y esto se consigue pues evidentemente conociéndonos muy bien como personas, es decir, cuáles son nuestros puntos de resistencia y cómo los vamos a superar cuando estos aparezcan. Y la mejor forma es estableciendo una serie de rutinas diarias y semanales que cumpliremos a rajatabla. Teniendo muy presente cómo nos alimentamos y cuidamos nuestro cuerpo ya que nuestro nivel de energía debe estar siempre alto para enfrentarnos a todo lo que queremos conseguir, ¿no? Entonces esta parte es muy importante. Si nos alimentamos bien y nuestro cuerpo tiene energía vamos a poder afrontar todos los cambios y todas las resistencias que tenemos, ¿vale? Y también, sobre todo, pues tenemos que tener claro cuáles son nuestras prioridades, las cuales van a estar enfocadas con los objetivos. Y esto es algo muy importante que debemos pensar, ¿vale? Tener claras cuáles son nuestras prioridades, qué queremos conseguir en el largo plazo, en el largo recorrido, pues a 5 años, a 10 años y crear objetivos alineados con esas prioridades. Entonces, ahora es turno de desarrollar los objetivos que deseamos para este nuevo año. Pero para que esto tenga un impacto muy positivo en nuestra vida, estos objetivos deberían establecerse en las diferentes áreas que conforman nuestra vida, que son las áreas más importantes. Yo os voy a contar las que he puesto en mis objetivos. Es decir, yo creo objetivos relacionados con el cuerpo y la salud, la espiritualidad, que no tienen nada que ver con la religión, ya lo aviso, la carrera profesional y el dinero, el autoconocimiento, las emociones y las relaciones y también he dedicado un aspecto especial a las formaciones, porque para mí es muy importante estar en continuo aprendizaje. Bien, vistas las áreas en las que quiero poner mi objetivo, ahora es el momento de ver una herramienta para desarrollarlos de una forma efectiva. Como ya sabéis, actualmente existen muchísimas herramientas para crear buenos objetivos, siendo la más famosa la de objetivos SMART, de la palabra en inglés inteligente. Yo voy a utilizar una variante de esta misma, que está un poco más castellanizada, que se llama objetivos MARTES. Y si utilizamos las iniciales de la palabra MARTES, tenemos la M de medible. El objetivo se debe poder medir, cuantificar y hacer seguimiento. Por ejemplo, en vez de decir, yo quiero ir al gimnasio, pues voy a hacer pesas tres días por semana, ¿vale? Debe ser alcanzable, es decir, que sea realizable y accesible en el plazo fijado. Por ejemplo, bajar tres kilos de peso al mes o, no sé, crecer dos centímetros o crecer un centímetro en mis bíceps. X, ¿vale? Lo que queráis, pero tiene que ser alcanzable. Debe saber también relevante, que sería la R, que, es decir, que sea trascendente hacia metas mayores y que realmente me importe. Pues, por ejemplo, al principio voy a empezar a correr durante 20 minutos porque el objetivo es llegar a hacer una carrera de 5 kilómetros y luego una de 10 y luego, pues un maratón, ¿no? De 22 kilómetros. Luego también tiene que ser temporal, es decir, que tenga fecha de inicio y fecha de cierre. Debe ser también específico, que tenga un enunciado concreto entendible por cualquier persona. Por ejemplo, en vez de alimentarse mejor, ¿vale? Que, bueno, es muy genérico, pues sería comer vegetales 5 días por semana, caminar 10.000 pasos al día durante 5 días a la semana o practicar 4 horas de instrumento 6 días a la semana, ¿vale? Esto es ser específico. Y por último, si recordamos, estamos en los objetivos martes, sería sostenible, que es la S final. Es decir, que cumplirlos sea algo sano, tanto de manera ética, física, emocional y mental, ya que si no, no tiene sentido, ¿no? Que nos pongamos los objetivos que realmente no sean sanos para nosotros, ¿vale? Así que aquí tenéis el filtro de objetivos martes, que yo os animo a trabajar en cada una de las áreas que os hemos comentado antes. Y una vez que los tenemos planteados, pues estaremos mucho más cerca de cumplirlos. Y ahora lo que tocaría es marcarse las rutinas para llevarlas a cabo, ¿vale? Pero eso ya lo hablaremos en otro episodio. Así que nada, esto es todo por hoy. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta, comentarios en iVoox, YouTube y Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible. Y en resumen, muchas gracias por todo vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Nos vemos el próximo martes a las 8 y 8. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana!